...de el hermano de Miguel Ángel Cheruti, apodado El Loco, un hombre que formó parte de una banda que actuaba durante la última dictadura militar. Tremenda la información y vamos a desarrollar esta info. Vamos, Diego Estevez. Exactamente, Cari, porque si hay una circular roja de Interpol, hay una inminente detención de Daniel Cheruti en Italia. Porque vive en Italia desde 2011, según consignaron medios de Cañuelas, de donde es Oriundo, y estaría viviendo en la comuna de Petenasco, provincia de Novara, región del Piamonte, donde tendría un restaurante. Y allí, en este momento, lo estaría yendo a buscar la policía italiana para detenerlo por orden del juez Rafecas en el marco de delitos de lesa humanidad. Todos mis compañeros tienen información, pero antes de desarrollarla vamos a ver el informe que preparó a la tarde. Captura internacional del hermano de Miguel Ángel Cheruti, mirá. Pidieron la captura internacional del hermano de Miguel Ángel Cheruti. Pidieron la captura internacional de Daniel Cheruti por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura, con una particularidad. Se trata del hermano del reconocido actor Miguel Ángel Cheruti. Así es. Todo indica que fue una parte de la CIDE durante la última dictadura militar. Entre los crímenes que se le imputan, figura la privación ilegal de libertad de 108 personas. Aplicación de tormentos sobre 104 personas y también la sustracción, el robo de dos niños. Además, se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario del homicidio agravado de otras 19 víctimas, 19 personas. Ahí está, impactante. Interpol emitió una alerta roja y pide la captura de este hombre. Vamos con más información. Dale, Diego. Tiene 76 años. Este hombre fue manager de Miguel Ángel Cheruti hace unos cuantos años. Tiene un restaurante, como les decía, pero está acusado. ¿De qué está acusado? De delitos de lesa humanidad y concretamente de la presunta participación en 19 homicidios y en más de 100 casos. Y escuchen de qué. Secuestros, torturas y robo de bebés. Dios mío. Entre el año 76 y el 83, la última dictadura militar. Esto fue uno de los casos, que es el secuestro de los militantes José Ramón Morales y Graciela Badailac. Los juicios de memoria, verdad y justicia siguen activos en nuestro país. Nuestro país está muy adelantado respecto de España, por ejemplo, que recién ahora están planteando una ley justamente de memoria y de justicia. Ahora, Daniel Oscar, el loco, Ceruti, se presume, trabajaría en una unidad orgánica, lo que era la SIDE, que desde el 76 hasta diciembre del 77, tuvo la organización de tres centros clandestinos de detención. Vínculo directo con Aníbal Gordon, la banda Aníbal Gordon. Sí, sí. Recordaremos una banda brutal que también organizó distintos secuestros. Mirá, la Organización Internacional de Policía Intergubernamental, conocida como Interpol, es la que se está encargando, tiene miembros en 194 países, es quien se está encargando de la captura. Pero el problema es que el loco Ceruti, como se lo llamaba habitualmente, tiene muchísimos contactos. Ese es el único indicador que puede llegar a ser negativo para que lo capturen como se espera. Bien, tenemos una placa, escándalo, piden la captura de Daniel Ceruti. Vamos a desarrollar este info. Exactamente. Como decíamos, Interpol emite este alerta rojo. Este hombre tiene 76 años, me permito corregir la placa, tiene un año más, y está prófugo. A partir del momento en el que se emite la alerta rojo, este hombre está prófugo. ¿Cómo se da con el nombre de él? El juez Rafecas, entre otros, primero, se desclasifica un archivo de la CIA. A partir de ahí aparecen un montón de agentes encubiertos, agentes que en secreto, por secreto de Estado, trabajaban para la CIA en los años negros de la dictadura. Entre esos nombres hay uno que es el de Patricio Finen. Patricio Finen, el juez Rafecas lo cita a declarar y acaba revelando este hombre el nombre de Daniel Ceruti. Así llegan a él a dar con Daniel Ceruti. Bueno, descubren que no estaba más en la Argentina, que en el año 2011 se había ido a vivir a Italia con intención de abrir un restaurante. Y a partir de ahí, el alerta rojo. Diego, ¿cuándo fue esta desclasificación? Esta desclasificación tiene unos pocos meses. Ah, pero ¿cuánto han tardado en dar con este hombre? Que supuestamente carga con un montón de... La red de contactos. La red de contactos. Esa es la clave. Detalle justamente para que se entienda por qué ahora surge esta detención y este llamado del juez Rafecas. Precisamente porque en una de las investigaciones se le informó que vive en Italia. Le llegó exactamente dónde podrían localizarlo y a partir de eso entonces ya está habilitado el juez para pedir su detención. Pero qué raro que nunca antes haya salido este nombre a la luz porque es... Hermano. Mirá. Y los otros cinco represores ya fueron detenidos. Entonces, el único que queda pendiente es él. Bien. Es muy interesante el testimonio de Miguel Furchi, a la vez de lo que contaba de Patricio Fenín, de lo que contaba Diego, que se fue a Italia agobiado por las muertes. La cantidad de homicidios que se le cuentan son mucho más de los que están informados. A ver, vale la pena, digo, recordar esto porque hay que hacer memoria y pese a que los detalles son escabrosos y espeluznantes, eso sucedió en la Argentina y es lo siguiente. A este hombre se lo culpa de lo siguiente, participar en calidad de autor, en calidad de autor, de privación ilegal de la libertad de 108 personas, privación agravada, ¿qué significa esto? Tener a alguien detenido por más de un mes a 7 personas, tormentos, se llama legalmente aplicación de tormentos, en criollo torturas a 104 personas y sustracción de menores, de dos menores, de dos bebés, que hoy seguramente estarán esperando con ansias la detención de este hombre en Italia. Es increíble el parecido que hay entre Daniel y Miguel Ángel, yo comprendo a Miguel Ángel, imagínense lo que debe estar padeciendo que en los medios de comunicación surja esta información, pero es tremenda. Daniel tuvo una incipiente carrera como actor, luego se transforma en representante de Miguel Ángel, él hacía imitaciones de Johnny Tolengo, el personaje de Calabro. En aquel momento fue muy incipiente, luego se dedicó a organizarle la carrera al hermano, que comenzaba con Gerardo Sofovich, haciendo una especie de ventrílocuo, y luego empezó a crecer en su carrera. Vamos a una estructura que tal vez muchos entenderán en casa, renació tras la resignificación de la película Argentina 1985. Este hombre habría actuado en tres centros espantosos de detención. Uno es la casona Bacacay, otro es Automotores Orleti, que es lo que Aníbal Gordon alquila exactamente la misma manzana, con conexiones, dicen, internas, y posteriormente, otra gran propiedad en la calle Pomar 4171, Pomar y Chiclana. Estamos hablando, como bien decía el doctor Cazorla, de por lo menos cuadruplicar la cantidad de personas que pasaron por estos centros. Luego hay que ver las implicancias de la acción de Daniel en ellos. Estamos en un país en el que todavía hay gente que dice que ya está, que hay que dar vuelta a la página. Todavía es una herida que está absolutamente abierta y que hay, como este, cientos de casos en los que se necesita saber la verdad. Hay que tener memoria y hay que investigar a trabajar. Igual a pesar de lo que digan la gente, Debbie, la justicia sigue actuando por lo que estamos observando, y la verdad que en este sentido las instituciones democráticas están dando un ejemplo siempre a toda la región. Pero a mí me hace ruido, a mí de verdad me hace mal pensar que tenemos gente que piensa que hay que dar vuelta a la página. Totalmente, además la cantidad de nietos que todavía no se han encontrado. Sí, Lucas. Para hablar un poco también de Miguel Ángel Cheruti, obviamente toda la prensa lo está buscando. Y olvidate. Tengo una relación con él desde hace 20 años, de amistad, de buena onda, siempre contesta. Él está haciendo Cheruti en concert en la provincia de San Luis, más precisamente en Merlo, hace giras. Le hablé esta mañana y para decirles no obtuvimos respuesta, pero sí leyó los mensajes. Queríamos saber si tenía algo para decir sobre este tema. Entonces... Entonces él leyó todos los mensajes, no respondió desde la mañana temprano. Y bueno, estamos procesando otra información para más adelante, pero lo que digo es, está de gira. Está haciendo un unipersonal, algo familiar, con sus imitaciones, solo. Estaba atravesando ciertos problemas de salud también. Él nunca habló del hermano y de su situación. La situación de Miguel, Miguel empezó trabajando en Mercedes Benz, él es de Cañuelas, y empezó de muy pequeño a trabajar ahí. Tengo entendido que antes de ser actor, como dice Luis... Otra compañía que también tuvo desaparición de delegados laborales. Sí, Mercedes Benz. Pero bueno, él trabajaba ahí y el hermano también, tengo entendido que empezaron juntos trabajando ahí. Después cuando Miguel empieza sus primeras armas, el hermano lo acompaña y después nunca más lo nombró en notas jamás. Yo tengo una duda para el doctor. En varias notas que leí sobre este tema, hablan sobre que él puede invocar a su doble ciudadanía, con lo cual puede ser que no sea extraditado. No, no, no. En este caso... Por este delito, sí, ¿no? En este caso, por la magnitud del delito, porque se trata, tiene características muy peculiares, lesa humanidad no solamente significa delitos contra la humanidad, sino también hay otra conceptualización que deviene a delito imprescriptible. Es decir, que su persecución... Además era funcionario orgánico del Estado, porque fue uno de los principales ejecutores del plan Cóndor en marzo de 1976. Con lo cual no hay forma de que no sea extraditado. No, no, el único riesgo es que no lo ubiquen, porque por supuesto que dentro de su condición de haber sido orgánico, se mantienen muchos por categorías contactos a niveles internacionales. Sí, 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 muy bien. Vamos a desarrollar el resto de la información de la placa, Diego. Vamos. Bien, estaría refugiado en Italia, fue representante de su hermano Miguel Ángel, trabajó en la CIDE, lo dijimos recién durante la dictadura cívico-militar, y está acusado de cometer delitos de lesa humanidad. Uno de ellos, que me olvidé de mencionar, y hay que hacerlo, es el de homicidio agravado en calidad de cómpice por la muerte de 19 personas. Digo, ¿cómo puede ser que en una misma familia crezcan dos personas? Una sea un monstruo, y la otra sea un ángel, más allá del nombre Miguel Ángel, pero es un gran tipo querido por todos. Ahora, también, Diego, habría alguna acusación de expropiación de dos o tres menores, en su momento también, digo, figura también, se amplía todo, se va agrandando todo. Ahora, ¿cómo puede ser posible que Miguel Ángel no supiera quién era el hermano? Bueno, eso... No, pero, perdón, a ver, no sabe. No, bueno, pero a ver, ¿cómo no sabe quién es el hermano? No sabe que laburaba en la SIDE, no sabe que... No sabe, no sabe nada, Miguel Ángel. Pero no se refirió a esto nunca, Tartu. Bueno, no se refiriera, no quiero decir que yo lo sepa. De hecho, chicos, recuerdo un programa que se hacían homenajes a los famosos. Le hicieron el homenaje a él, fueron las familias, los amigos, la maestra, todo. ¿El hermano? Y nunca se habló del hermano. Nunca se habló del hermano. El tema es apasionante. Enseguida vamos a estar, nada, consiguiendo más información al respecto. Es un escándalo nacional, es un escándalo internacional. Están pidiendo la captura internacional de Daniel, el loco Cheruti. Es el hermano del humorista que todos conocemos, Miguel Ángel Cheruti. Se trataría de un hombre que ha participado en delitos de lesa humanidad. Es algo gravísimo, es una herida abierta en la Argentina. Por lo tanto, es un tema más que delicado. Es una herida abierta en la Argentina.